hola que tal soy david ochoa y en esta ocasión les traigo el motorola xt 615 también conocido en el mercado como moto smart plus un teléfono con android de gama media que ustedes como pueden ver viene en color blanco y como pueden ver en la caja también encontrar en color negro teléfono delgado que puede ser una una alternativa si ustedes están buscando un teléfono de gama media más o menos en el rango de los cinco mil pesos este teléfono tiene en la caja dos cosas muy simples tiene por un lado el manual que viene en español y que pues si viene muy completo sobre todo si es su primer android y no saben como por dónde comenzar este manual está completo y viene el cargador es una combinación de cable de usb a micro usb que conectan a su computadora si quieren conectar el teléfono a la computadora o a la corriente este es el adaptador de la corriente y es lo único que trae en la caja este teléfono este teléfono tiene una pantalla de 4 pulgadas 4 pulgadas y les voy a enseñar que pueden ustedes encontrar al frente tienen los sensores sensores de proximidad de luz etcétera y una cámara esta es una cámara frontal que es vga que pueden ustedes utilizar para videoconferencia por ejemplo en la parte de abajo tiene los botones del android que son el menú home regresar a buscar esto que es hueco también por acá lo ven es donde va la luz de la notificación cuando ustedes están cargando su teléfono aquí se ilumina o cuando llega algún mensaje o necesitan notificarles de algo aquí se enciende ahorita le voy a mostrar como que por la parte de atrás tiene pues su tapa que es de metal esta etapa es de metal aquí va el sim aquí va la tarjeta tiene una tarjeta de 2 gigabytes micro sd es la batería esta es la bocina también y acá tienen la cámara de 8 megapíxeles con flash esta es quizá la parte más interesante del moto smart plus porque no habíamos visto en este rango una cámara de con este número de megapíxeles ya sabemos que los megapíxeles no lo son todo en una cámara pero pues está interesante saber eso bueno por un lado tenemos el conector ese es el conector micro usb para cable de datos o para la corriente aquí se carga por la parte de arriba tenemos el conector de audio un 3.5 estándar y el botón de apagado encendido bloqueo etcétera es una parte de arriba por la otra parte del lado tiene los botones de volumen y un botón de cámara también se agradece que haya pensado en el acceso directo apretando aquí o una vez que estamos en la cámara como el obturador de la cámara ok vamos a entenderlo este teléfono tiene android 2.3 gingerbread como como ustedes yo a veces no me explico porque todavía tenemos gingerbread pero pero eso es lo que hay y este es un teléfono que tiene un procesador de 800 megahertz es decir no es el más no es el más rápido pero está digamos decente es en general un teléfono decente para la gama media de repente se les va a trabar por por el tipo de procesador que tiene si le dan mucha batalla pero por lo demás la cámara está más o menos está decente para tener 8 megapíxeles la cámara frontal les permite usar skype para hacer una videollamada eso lo probé y funcionó con la cámara frontal perfecta la tarjeta es pequeña en la tarjeta micro sd que viene incluida es de 2 gigabytes pero ustedes pueden ponerle una de hasta 32 y pues ya saben tiene 3g hsdp a por cierto tiene wifi todas las conexiones puede crear un hotspot para compartir sus datos tiene gps de lna bluetooth 3 etc y es ligero pesa 120 gramos ya con la ya con la batería y tiene una batería de 1400 miliamperes que pues si no le dan ustedes mucha lata les podría durar la mayor parte del día les voy a enseñar algo que tiene motor la es algo que se llama perfiles si ustedes se fijan aquí tengo varias pantallas tengo mis widgets mis aplicaciones etcétera pero puedo irme a una al menú y aquí donde se dice temas escoger uno diferente que a lo mejor es el que uso para el trabajo lo toco y se queda guardado el anterior pero me pone uno nuevo en donde probablemente mis widgets sean diferentes o estén acomodados de manera diferente y tengo hasta tres de estos temas se llama y escogen ustedes le llaman casa trabajo fin de semana el que ustedes quieran lo acomodan y se queda grabado como lo dejaron la última vez motorla también tiene esto que se llama moto switch que les pone a la mano los contactos más comunes los que más de su agenda de contactos a los que más llaman o les manda mensajes aparecen aquí en un widget y en cuanto a aplicaciones las que más usan aquí están con tan solo un toque este teléfono tiene swipe lo cual está muy bien aquí en la barra de notificación aparecen los a las aplicaciones más recientes además por supuesto de las de los mensajes no las notificaciones de correo de redes sociales etcétera la cámara la pueden ustedes acceder solamente tocando el botón y pues lo interesante de como les decía de esta cámara es que son 8 megapíxeles les voy a dejar en byportes.com algunas fotografías para que vean ustedes la calidad de la cámara y pues bueno pues este es el el moto smart plus de motorola modelo XT615 con android gingerbread 2.3.7 gama media en el rango de los 5000 pesos está aceptable y lo interesante es la la cámara que aunque no es la mejor pues si es de 8 megapíxeles bueno pues esta fue la la reseña para byte podcast yo soy David Ochoa gracias y mate